¿Quién? ¿Neo X? Ah, ok, ok, ok Está llegando información de los últimos momentos ¡Neo X! es el campeón absoluto de la preparatoria que tenemos justo al lado de Corporación Cápsula Es el Main Bowser Ayer, ayer, te lo acabo de mencionar, hubo un torneo ayer Ayer hubo un torneo de gente o estudiantes de preparatoria De todos los de la preparatoria, todos Y él es el campeón absoluto, tenemos a un Bowser muy prometedor La futura sangre, que está siendo aniquilado por... Ok, entonces es Neo X, tenemos el campeón Es la revelación, como está diciendo mi nero aquí Y... y contra Chunks Pues que vemos que está jugando Bowser Sí, ya me acordé, él es Main Bowser y Main Piranha Plants Chunks Sí, no, no, Neo X, Neo X, hablo del... del... del prodigio Oye, entonces están cambiados los nombres No, él es Neo X, pero... Sí, tenemos todo muy mal, debimos decirles quién es el jugador Chunks está jugando héroe Chunks está jugando héroe Sí Está al revés aquí Pero sin cambio los nombres, también va a estar raro las cámaras Olvidenlo Sí, sí El pontoneo X es el que usa Bowser y Chunks es el... No lo sentamos en el lugar correcto, pero sí, exactamente Ahí se pongo el Smash, buscándolo, no pudo caer bien de giro Y recuerden que a Bowser le gusta el Rage Baudi Slam, vimos uno por primera vez en todo este torneo Chiro no se va a quedar atrás, es muy fácil matar con Chiro Más o menos Oh, buscándolo con ese RID, lo respeto Oh, ese Downer, tremendo Ok Aquí nuestro ingeniero Lion nos va a ayudar un poquito Sí, sí, sí Ya lo sabemos Ya le dimos su ceremonia de bienvenida Estamos diciendo que cuando terminen esta que se cambien Por la cámara Bueno, no importa, ya sabemos que él es el campeón del bendito Teneu Puente En el que yo estudié, pero nada que ver ahorita con... No se crean Y bueno, bueno, ya volviendo a la partida Este... Yo veo que están jugando mucho al golpe Este, sí, héroe contra Bowser Vemos que tenemos un dominio ligero por Neonex Cuidado con ese dormilón, ¿ya lo habías leído? ¿Tú lo habías leído? Este... Ya lo había visto el mugre dormilón Sí, fíjate que héroes en realidad es un matchup especial Ese personaje no me gusta en lo más mínimo Pero bueno, no voy a empezar con mi RID en stream Simplemente sigamos casteando ¿Qué es lo que están buscando aquí los dos? Punishar, punishar Digo que cada quien está esperando hacer shield y luego golpearlo Normalmente Bowser es el lento en la partida Pero... Bien leído Con héroe aquí Con héroe en la partida hasta se ve parejo Ok, aunque se canta ¿Seguro? Ok Bueno, si te das cuenta Chunks hizo un air dodge un poco raro Cuestionable, ¿verdad? Muy arriba, muy reaccionable Con armas, en Final Destination Con Bowser Contra Bowser, exactamente Este... Y bueno, aquí la promesa del Ateneo Y de hecho, a lo mejor porque vino nuestra promesa del Ateneo campeón Se subió a los espectadores a 21 Exactamente, está atrayendo a la gente Recuerden que Dunex es nuestro campeón Trajo a toda su familia en el público Pero vamos a ver Chung no se va a quedar atrás Bueno Obby, muy bien Esto es lo que estábamos esperando de los Bowser Más Obby Buen movimiento Buen buscado por el grab Ese fueguito Ese fair Muy bien, muy bien hecho Ese group attack Más fueguito Lo intenta punishar, exacto Lo busca No puedes estarte metiendo en el área de Bowser Así de simple Si no respeta su Obby Y este jugador sigue pensando Pues no está haciendo nada en contra Más Obby O sea Podrías pensar que lo esté spameando Pero en realidad Él solo está reaccionando A que el héroe No está No está teniendo la precaución Ese fuego No lo va a dejar volver No, sí volvió Ok, vuelve de muy abajo Buen backer Buen backer Ese fue por Smash Todo un poco Sí funcionó la otra vez Pero Un read Estaba leyendo un read Un roll in Leyendo un read Bien hecho Un roll in Un roll in Tenemos a Bowser Que va a buscar ese stock Como de lugar Con un favor smash Con un down smash Con muchas cosas El estilo de este Neo-X Es mucho de smashes Fíjate Pero No está haciéndolos nada mal Fíjate Exacto Tal vez es un punish Un poquito pequeño Pero Bowser es el que sobrevive más en el juego ¿Cuál es el problema? Y si te das cuenta Es una forma de meter ¡Oh, no! ¡No se cubrió! ¡Por el armor de Bowser! ¡Por el armor de Bowser! ¡Easy! Ese Neo-X Sabe de lo que se está metiendo Me conterió Desde el inicio Sabía que venía Sabía que venía De este nombre Ese ya me lo sé De memoria No me hacen nada Soy Bowser No me van a hacer nada Lánzame lo que quieras Sí Tírame otro Saltas lo que quieras Yo te voy a pegar un forward smash Otro Muy bien Otro smash 152 Y sin miedo A tirar más forward smash ¡Ay! Kikis iba a tener que atorado ¡Otro! Y va a tirar otro ¡Ja ja! Va a tirar otro Mira Hay otro forward smash ¡Ahí! ¡Otro! Ok Me gusta este chico Me gusta ¡Oh, no! Si un Perseo es suficiente Para quitar la vida de Bowser Muy bien Pero no olvidemos que Bowser Es una máquina de ¡Oh! Una máquina de aplastamientos Leite está jugando muy agro Está jugando muy agro No lo quiere dejar Dice Aquí estoy yo, papá Te voy a pegar Lo que no quieras Está tirando trancasos No sé Si Si Nuestro compañero Chung Ya se dio cuenta Se dio cuenta Se nota Desde que se está alejando Ajá Si yo fuera el héroe Estaría Ya Esperando su smash Y punichando En lugar de intentar Entrar por los ataques ¡Hijo! Está fuertísimo Ese maldito Chung Nomás por decir Otra palabra ruta Y no se lo lleva Pero estuvo a punto Ajá Y ya se le acabó El Oh, bueno Esgar Ese downer ¡Oh! Sí Muy bueno Es de los Probablemente El downer Más poderoso Del juego ¿Tú crees? Este Si no es este Es muy cercano La verdad Este Te manda Hasta la fregada Y tenemos Uno a uno Uno a uno Una pelea muy buena Si te das cuenta Si te das cuenta Ha habido mucha mejora Por parte de los dos Sí Este Fíjate que Yo no diría mejora Por parte del Bowser Siento que empezó A paniquear un poco Nuestro héroe Neo X El campeón El campeón Está buscando Retener su título Aquí en la primera ronda Está invicto Está invicto Literalmente Bueno Está invicto Porque acaba De empezar a jugar ¿Verdad? Me refiero también Por campeón No perdió ninguna Cuando ganó El torneo Ah ¿En serio? No perdió ni una Sorprendente Pero también era Eliminación directa Pero no importa Tenemos juego 3 Entre Chunks Contra Neo X La promesa del futuro Contra Nos informan aquí Nuestros Nuestros pajaritos Que tenemos Recopilando información Que el de Ganon Es el downer más fuerte Pero probablemente No se le queda lejos Este Oh ese body slime Muy buena Muy buena Me gusta No Apenas te voy a decir Me gusta el ajuste De que dejó de De tirar tanto Tanto ataque Todo el tiempo Y justo en ese momento Tiró uno Ay ni yo me esperaba Ese ataque de giro Cabum Te atrae ese maldito Cabum Pero no es suficiente Para matar Es pesado Tenemos un muy buen mono Para lidiar con esto 41% Nada más Para Chunks Chunks jugando más despacio Teniéndole más respeto Siento que está funcionando Estamos con los combos De giro ¿Un backer? Ok Oh ese fue Digo ese down smash Si te das cuenta Chunks intentó puncharlo Con un gran Pero no se volteó A tiempo Ok Ok Ya está Un porcentaje de muerte Buscando ese backer Muy bien Pero Esta electricidad Lo pudo haber matado Si no fallaba ese backer Ese fer Me pregunto Se lo irá a buscar O le lanzará fueguito Fover smash A huevo Tal vez Si un poquito más rápido Hubiera sido ese up smash Ya lo hubiera matado Ese power smash De la nada Opi Opi Bueno Es un rango bueno Sabes que está faltándonos De Neo Forward builds Son una herramienta Muy fuerte De Bowser Pero no hace falta Tiene vulnerabilidad Este en el bracito Sale bastante lejos Y es rápido Relativamente Safe on shield Si lo paseas bien Creo que le está faltando Un poquito esa opción Aquí a nuestro amigo Especialmente A la hora de matar Nos preguntan Cuanta gente Entró al torneo En el smash GG Creo que había Más de 80 No estoy muy seguro Pero si hay Bastantitos aquí Vamos a ver Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Si tenemos ya mucho daño No podemos estar tirando Smashes Este Tan Tan a lo loco Pero es divertido Verlos Porque puede que Uno latine Ya sabes lo que dicen De tantos que te tiro Al menos uno Te va a pegar Si exactamente Mira ahí va Un power smash No lo deja Giro ya está empezando A hacer su jale ¿Cuál es el spam? Si A eso Opi a la machine Tenemos Un power smash Te dije Al menos uno va a entrar Y estamos en Intentó Intentó Parrear Si lo mata con el Hakai Y ese power smash Sería todo para Nuestro amigo Se terminó la vida F Smash F Jugaron bien los dos Si te das cuenta Nelts ya estaba aprendiendo Un poco De no hacer tantos Favores más Este